Hola a todos, soy Focus181 y estáis aquí en el especial 100, como habréis visto en el vídeo, que bueno... A mí no me gusta mucho hacer especiales de suscriptores, ya que siempre digo que no importan los suscriptores. A mí lo que más me importa son las visitas y los vídeos que he subido, y bueno, estoy aquí con Mecánico. Hola, ¿qué tal? Y nada, es lo que digo, que me hace más ilusión tener lo que veis aquí, 10.000 visitas con 119 vídeos. Que bueno, este será el 120, que da igual. Yo me la sudo. Básicamente. Veis aquí todas las listas de reproducción. Si os pasáis por el canal, la verdad es que la gente no se pasa por el canal, porque lo ve ahí en la feed de YouTube y lo mira desde ahí. Pero el canal, la verdad es que va muy bien, porque tengo aquí todo ordenado. ¿O no? Todo ordenación. Ah, yo no lo sé. Lo sé, no lo estoy viendo. Ya, bestia, te tendría que haber metido en la pantalla. Da igual. No, lo estoy viendo ya. Ninja... De todo, todo muy bien ordenado. No, 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 no. Te falta GTA. Es verdad. Pues ya lo meteré, o sea, cuando suba el vídeo ya estará puesto. Y nada, agradecer sobre todo a esta gente que veis aquí. Esta gentuza. Nada, es broma. Me cago en tu. En barretas cabezas. Sobre todo a Mecánico, que bueno, como ya lo he dicho mil veces, esto gracias a él. De nada. De nada. Soy el bro. Soy el tomo. Voy a aprovechar para decir que se ha hecho un nuevo canal. Le voy a dar mi capturadora vieja, la que tengo en la SVE o en STV. No, no me has prometido a la nueva. Y veis aquí el background, lo he hecho yo, que bueno, no está mal del todo. ¿Qué? ¿Estás en mi canal? Sí, sí. Sí, no tengo nada. El background, tío. Y bueno, los canales que se han suscrito y mierdas varias. Sí, sí. Y eran varias. Y claro, también está el tuyo, que es una mierda. Y el otro que tenemos, que también es otra mierda. Y bueno, el otro que también hice el background, que esto no está tan currado. Pero bueno. Soy Chud Norris. Y nada, voy a seguir con la box. Para hacer vídeo. Hola a todos, soy Focus. Vale. También agradecerle muchísimo a Colgado, que... Colgado, colgado. Colgado. Que me ha ayudado mucho también, aunque no lo parezca. Y... Bueno, Neotrueno también, que me ha dado todo su apoyo. Minitor, da igual. Y FV Johnny por el background, que la verdad es que ayuda bastante. Y nada. Hasta aquí el mini especial otra vez. Lo intentaré hacer un especial con subs a los 150 o 200. Ya veré. No, veas, para llegar a eso te va a estar... En realidad 100 subs era mi objetivo principal, así que estoy contento ya. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Despídete. Bueno, ya nos veremos en otro vídeo. O buen play. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.